Hola Body Feasers, aquí Carlos Mendoza. Espero que me estén viendo bien, que me escuchen bien. Me avisan si hay algún problemita que no me escuchen o me vean. En el programa de hoy vamos a tratar, como dijimos ya en los newsletters en la semana, un tema interesante que es la actividad que han tenido los diferentes deportistas a lo largo de los años y los diferentes deportes que hemos ido tocando también. Hemos entrenado distintos tipos de deportes, distintos niveles de deportistas, deportistas de alta competencia, de mediana competencia, deportistas de fin de semana y más allá del deporte en sí que hemos entrenado, hemos entrenado también personas de vida sedentaria. Grace Wingen, Grace, te veo, te escucho perfecto. Gracias Grace, Grace desde California. Como le iba diciendo, hemos entrenado deportistas de diferentes niveles y gente de vida sedentaria. Dentro de los entrenamientos de la gente de vida sedentaria también hemos tratado temas de recuperación, temas de lesiones, temas de inflamación de articulaciones, incluso de lesiones específicas de cada deporte. Como todo el mundo sabe, cada deporte tiene su estrellita en cuanto a tipo de lesiones que genera. Pablo, hola Pablo, de Los Ángeles, gracias por seguirme. Estamos comentando de los diferentes deportes y que cada deporte tiene un punto de lesión que generan, digamos, en algún momento de la vida del deportista. Eso también lo estamos tratando con el sistema NINSE. Pera, ¿se oye bien? Muy bien. Gracias Pera, desde Barcelona. Un gusto que esté con nosotros. Lo que decíamos que cada deporte tiene un tipo de lesiones diferente. Ese tipo de lesiones específico no necesariamente, digamos, tienen que ser crónicos. Son cosas que surgen en alguna etapa de la competencia, en la pretemporada o en plena competencia o al final de la competencia con niveles de fatiga. Por eso es que se está serieando de una forma diferente los distintos entrenamientos a lo largo del calendario deportivo. Y bueno, todas esas lesiones también están contempladas con el sistema de NINSE, de neuroinformación multisensorial. Y se pueden prevenir con la NINSE estructural. La NINSE estructural me da específicamente qué asimetrías hay que pueden producir lesiones. Se corrigen esas asimetrías y se minimiza o prácticamente no hay lesiones. Y una vez que aparece esa lesión, si no lo hemos controlado nosotros, viene un deportista, mira, tengo este tipo de lesión, me aparece, de aductor, lo que sea, hablando de fútbol, por ejemplo. Y con el sistema NINSE salta cuál fue el problema, dónde se originó. Acá tenemos un rugby que nos está viendo también. Perfecto, vamos a hablar del rugby. Es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Silvia Rodríguez. Hola Silvia, buenas noches desde Barcelona. Gracias por estar. Entonces con el sistema de análisis estructural podemos determinar por qué se generó tal o cual lesión. la intensidad, todo eso. Entrando en el tema en sí, vamos a tocar varios deportes y vamos a hablar de algunos deportistas en particular. Por ejemplo, el primer tema que podemos tocar, que hemos entrenado, es el de motocross. Motocross es un deporte fascinante en cuanto a las necesidades físicas que tiene. En realidad todos los deportes. Automovilismo, que también vamos a hablar de él. Uno dice, sí, pero si va sentado o no va sentado, pero va pegando contra todo. La tensión, la inercia, la fuerza inercial, la que se ve bombardeado un piloto de vehículos, de alta competencia, es tremenda. Todos los deportes demandan grandes capacidades físicas. El motocross en sí, de hecho, el hecho de subirme ya a una moto, ya me demanda un equilibrio, una coordinación. Pero dentro de todos los músculos que se pueda pensar que hay que entrenar para hacer motocross, hay uno que generalmente no se tiene en cuenta y importantísimo. Normalmente dice, sí, yo voy agarrado con las piernas, voy haciendo el muelle para acompañar a la moto, la dirijo con el equilibrio, con el core, ¿no es cierto?, el punto de la cadera. Voy moviendo, sí, para el facto, todo eso está muy bien y va funcionando bien. Pero esos son movimientos, digamos, totalmente previsibles y continuos que van a estar siempre. Pero hay un movimiento que es cuando la moto levanta después de un golpe, que por lo general van llevando, van llevando, realmente me levanta para allá, me levanta para allá, pero cuando levanta frontal se viene todo el manillar, toda la moto se viene contra la cara del piloto. Y el piloto no va estiradito para atrás, si va estirado para atrás se cae. O sea que siempre tiene que ir haciendo contrapeso. El músculo más importante en este caso son los tríceps, los músculos de atrás de los brazos, que son extensores de brazos. Lo que más teníamos que entrenar y fortalecer eran los músculos esos para evitar que la moto le pegara en la cara al piloto, al de motocross. Y no era un trabajo de fuerza decir, no, le meto con 200 kilos tríceps y lo tengo solucionado. Porque eran movimientos de potencia, totalmente, digamos, sacádicos, eran muy violentos. Entonces tenía que tener una característica de ese músculo para poder percibir el impacto, no sé de lo que se venía, frenarlo, empujar y coordinarla a la bajada. Pero aparte de eso, los distintos planos, porque no es que vaya en una pista subiendo y bajando en línea recta. Tiene desplazamientos laterales para un lado, para el otro, en ángulo, las caídas son totalmente diferentes. Aparte, en algún momento está en ángulos imposibles que decir, de acá, como dicen ellos, se pegan un palo y no, no se lo pegan. Sale nervioso la situación por la coordinación que tiene y el trabajo de tríceps. Bueno, y de hecho, el trabajo de las manos, fuerza de mano, la tensión que tienen todos. Normalmente, después de una carrera de motocross, no duerme nadie. Por la intensidad que se tiene, la tensión que hay, están peleando contra los que le quieren ganar, los que quieren pasar, están luchando contra no caerse, están luchando contra el terreno que le va cambiando por milésimos de segundo, contra la velocidad, la aceleración, el equilibrio, son muchísimos niveles que tienen que controlar. De estrés también. Y esto muchísimo también nos ayudó el sistema de NIMS, neuroinformación multisensorial, porque activaba la concentración, activaba la concentración, que esto lo hemos hecho también con un sistema, que lo hemos estado conversando esta semana, del activar las ondas alfa del cerebro. Entonces, el sistema NIMS tiene en cuenta eso y lo considera y lo va también preparando al piloto para que no tenga ninguna sorpresa. Eso en cuanto a actividad cerebral y después la actividad neuromotora, también tiene todo lo que ver con equilibrio y los distintos estímulos tensionales. Eso en cuanto a motocross. Agustín, de Córdoba, Argentina, un gusto que estés con nosotros. De Mohicanos también, gracias por estar. Silvia, Rabasa también. Marcelo, buenas noches. Claro, depende la hora, porque hay gente de Argentina, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Barcelona. Bueno, los saludo a todos. El otro, esto dijimos lo que es en motocross, lo que respecta a motocross. Acá tengo algunas preguntitas que me han hecho. Otro tema también de deporte es el windsurf. Ustedes dicen, sí, motocross, interesante. ¿Y windsurf qué tiene que ver? Windsurf, no hablemos del paseo de windsurf, sino que hablemos de la competencia. Ellos van con un arnés, van tomados, sí, voy enganchadito, perfecto, me manejo bien, no tengo problema, voy colgando, tengo que hacer fuerza. Hay que hacer fuerza. Hay una técnica, ¿no es cierto?, que ellos manejan muy bien, donde no es un esfuerzo supremo que los tire, pero tienen que estar continuamente orzando para poder manejar, llevarlo para el lado que quieran. Pero aparte, cuando les cambia el viento, cuando van para un lado, para el otro, tienen que ir de acuerdo al viento que tengan y al oleaje que haya, si es un agua cerrada o agua abierta, se tienen que manejar de diferentes formas. Y dentro de la fuerza general, que es una fuerza media de resistencia que se trabaja, no es como el motocross, el deporte motocross, que era todo explosivo, todo trabajo explosivo, muy intenso, de milésima de segundo, y variando de un músculo al otro. En este caso, no. Hay otra cadencia de movimiento, pero es más de resistencia, así que tienen que estar continuamente. Al estar atados, ya les soluciona un poquito el tema de brazos. Pero recuerden que tienen que estar continuamente manejando con los pies y con la cadera. Y después, la movilidad articular es muy importante, porque tienen que pasar por un lado, por el otro, cambiar la vela. Entonces, es un deporte que demanda mucha movilidad articular. Si bien uno los ve colgaditos cuando van pasando, no hace nada, va paseando, creyendo las sensaciones maravillosas, porque agarraron velocidad. Pero después, lo que tienen que ir haciendo cuando llegan las boyas, compitiendo, los giros, una serie de, digamos, de demanda del deporte en sí, que requieren muchísima atención, y muchísima atención de parte de ellos. Ya les digo, el trabajo no es tan explosivo como el motocross, pero es más de duración, un trabajo de duración. Lo que sí se trabaja mucho, es lo que es el equilibrio y la movilidad articular. La movilidad articular, tanto de columna, tanto de cadera, como de rodillas. Los pies también tienen una función, pero es más, van tensionando y van acomodando, digamos, el equilibrio de la tabla. Pero es muy importante la movilidad articular, y el equilibrio que puedan tener ellos, y, bueno, la fuerza de brazo es, digamos, es constante, es constante, pero no es trabajo explosivo. El otro deporte que tenemos es el esquí acuático, si seguimos en el agua. El esquí acuático, bueno, de hecho, necesita una capacidad, un equilibrio, un conocimiento. Cuando voy a arrancar, si me pongo un poquito fuera de equilibrio, empiezo a pegar en el agua. Y si no me suelto, el agua a esa velocidad es cemento, o sea, voy pegando muy fuerte. Uno de los deportistas que tuvo el placer de entrenar de esquí acuático, era Fabián Greco, que hay un lago en Córdoba, en Ciudad Natal, en Argentina, que está en Carlos Paz. Bueno, él cruzó ese lago, fue el primero que cruzó ese lago esquiando sin esquí, con el pie, con el pie solo. Bueno, había que aguantar eso, ¿no? Primero que, si yo tengo el lago aquí, tiene una superficie, tiene un ancho, tiene, digamos, no hay puntos de fricción o de tensión. El pie va apoyado ahí. En este caso, él iba de descalzo, no iba ni con la bota de goma, nada. Iba de descalzo, y acomodando solo un pie. Claro, bajar el otro pie a esa velocidad, si no coordinaba bien, el golpe que pegaba en el agua, le hacía dar tres giros en el aire. Entonces, tenía que tener muy, muy buena coordinación. Mucha fuerza, muchísima fuerza, porque cuando él salía del grado de inclinación, él tenía que tener un grado de inclinación por el pie. Con el esquí lo podía controlar diferente. Con el pie solo, descalzo, no. Tenía que tener justo el punto, no le daba margen de error de un centímetro. Con el esquí, de pronto, lo podía manejar. Con el esquí mejor, con el mono aquí, mucho mejor. Pero, calculen que no iba con un solo pie. Y, en algún momento, tocaba un poquito con el otro pie. Lo cruzó al lago, bueno, hubo filmaciones, todo del caso este, pero estuvimos entrenando bastante. Y uno de los temas que surgió en ese momento, era la musculatura del pie, el músculo plantar, por la presión que había. Normalmente, cuando vamos caminando, tenemos una presión en la planta del pie, que es el peso nuestro, más la velocidad, o el impacto que le demos, la altura que caigamos. O cómo acomodemos toda esa articulación. Piensen que en este lugar, iba esquiando, tenía el filo del agua, está la superficie del agua, el filo del agua, el pie tenía que ir justo en el filo del agua, no podía ir haciendo esto para descansar. Tenía que tener una presión en la parte media del pie, justo por donde pasa el músculo plantar. Tuvimos que trabajar mucho en fuerza y en estiramiento sobre esa musculatura del pie. Bueno, lo que es articulación del tobillo, también todo eso, teníamos que tener la movilidad, la maleabilidad del tobillo, y la tensión para que no se moviera, podía ser de guince, podía caerse, y eso es todo propio section. El sistema NINSE también intervino en este entrenamiento, porque lo que le interesaba eran los sensores que él tenía dentro de la articulación del tobillo. Y bueno, lo cruzó al lago, ya le digo, hay filmaciones de eso. En esa época, todavía no estaba el YouTube como está ahora tan activo, pero se salió en televisión, en todos lados, fue un tema interesante. Después lo hicieron varios, después, pero Fabián Greco fue el primero que lo hizo. Después también tenemos el tema, pasando ya a otro deporte, lo que es squash, ya nos vamos a deporte de raqueta. Recuerden que con NINSE hicimos el motocross, entrenamos deportistas de motocross, entrenamos gente de windsurf, entrenamos gente de esquí acuático, y ahora estamos con el tema de squash. Squash es uno de los deportes más lindos que hay para entrenar. Es tan dinámico, es tanta la potencia que se necesita, tanta la intensidad que se necesita en un espacio muy pequeño que demanda grandes capacidades. A nivel de atención, a nivel físico, a nivel muscular, tendinoso, es tremendo, es tremendo. El paddle también es un deporte, digamos, que demanda una resistencia, pero no es tan explosivo como el squash. El paddle lo que necesita también es mucha movilidad, mucha movilidad articular, mucha tensión, pero lo que tiene el squash es que se maneja en muy poquitos metros y la velocidad del movimiento mío me lo da la pelota. De hecho, en Argentina, me viene a hablar un deportista que era número dos en la ciudad donde yo estaba de squash, era número dos. Sabía lo que estábamos haciendo porque estábamos entrenando mucho deporte, había un conocimiento de lo que estábamos haciendo en Córdoba, en la ciudad. Entonces, él quería que era número dos, quería ser número uno y técnicamente era brillante. Lo que pasa es que el otro, estoy hablando de Arturo Álvarez, la otra persona que iba primero era Aldaz Oro, era brillante técnicamente, pero también tenía unas capacidades físicas impresionantes. Parecía que se iba volando dentro de la pista de squash. Bueno, empezamos a entrenar con Arturo, comenzamos a trabajar y la característica del squash no es mi capacidad física, no es la capacidad física del deportista en sí, de la persona que esté compitiendo adentro. Voy a correr más rápido, voy a correr más lento, voy a... No, la velocidad del juego lo da la pelota. De hecho, hay distintas pelotas que tienen un puntito la pelotita de squash que para más temperatura, para menos temperatura, se va calentando esa pelota, también que se va calentando porque tiene más velocidad. Entonces, lo que hacía en ese momento es medir la velocidad que iba la pelota. En el golpe, el mejor golpe, a qué velocidad iba, pegaba en la pared y pegaba en el cristal. Medimos la velocidad, en esa época todavía no existía el Cugnavet, el test de pip, pip, pip. Nosotros medimos la velocidad de la pelota, lo grabamos, lo regrabamos en distintas frecuencias de impacto y lo... y vamos a cambiar. Entonces, empezamos a temporizar. Usamos el sistema NINSE. El sistema NINSE tiene varias ramas. Está el tema neuronal, está el tema tiempo que es la cuarta dimensión que utilizamos, que es la temporización del esfuerzo. Está el tema tanto de resistencia muscular como de resistencia a nivel neuronal y también el sistema NINSE atiende tanto lo que es la tensión del deportista como en una de sus partes que era, como dijimos, las ondas alfa que es una parte del entrenamiento que está dentro del sistema NINSE, dentro de las distintas variedades que tiene porque todo vuelve al punto cero que es la neurona. Entonces, de acuerdo a todo eso, después me da variantes. Gabriel, un gusto que esté con nosotros. Gabriel, gracias por estar desde Córdoba. Entonces, lo que decíamos, nosotros nos manejamos con la velocidad de la pelotita para Squash. Grabamos eso, lo regrabamos y le dimos distintas frecuencias, distintas velocidades. Pero, después lo temporizamos, hicimos el tiempo de las variantes del tiempo más la temporización del volumen de esa carga. Entonces, teníamos dos variables. La intensidad que me daba la velocidad que iba a la pelotita, por ejemplo, hacía tac, 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 eso lo fuimos variando nosotros, que era más rápido de la velocidad real de la pelota en su máxima presión. Después fuimos variando, temporizando el volumen de carga de que podía él moverse a esa velocidad y después hicimos, lo seríamos y dimos tiempo de recuperación. O sea, usamos la temporización, las intensidades y el volumen de carga fraccionándolo. Voy a tomar un poquito de agua. Tenemos otra pregunta. ¿Este deporte son más importantes las piernas o los brazos? El equilibrio de Grace Winter de California. Ahora le contesto. Si es más importante los brazos, las piernas o el equilibrio. Realmente es un combo, es todo. Si me... En el squash, por ejemplo, yo llego y le pego a la pelota. Llegué perfecto, pero eso no es... Ahí no se terminó el juego, no se terminó la jugada. En realidad, cuando me voy cansando, cada deporte tiene su punto de fatiga. En motocross, se me cansaron los brazos y me empiezo a pegarme con la moto por todos lados en la cara. Las piernas generalmente no se cansan. en esquí acuático, se me cansaron los brazos del sopinador, me estiré y empiezo a pegarme a rebotar en el agua a la velocidad que voy. En windself, se me cansaron también los brazos, ya me cansé de la movilidad, ya los transversos me molestaron, ya pierdo la... empiezo a variar el rumbo también. O sea, cada deporte tiene su punto de fatiga que es lo que va a hacer que yo no pueda rendir mi máximo expresión. El squash no es la salida. En fútbol, por ejemplo, arranco en velocidad, sí, mira que bien que arrancó y fue, llegó la jugada, hizo el gol o no. En squash, arranqué y le pegué a la pelotita, pero cuando arranqué y le pegué a la pelotita quedé sin inflexión. Y el problema real es que salir de esa flexión, o sea, llegué, imagínense que ustedes se agacharon y tienen que salir muy rápido porque ya el otro le pegó la pelotita y ver para dónde va. Tengo que ganar el castillo, que es el lugar, la parte del medio de la pista, ¿no es cierto? Entonces, para ganar ese castillo tengo que salir muy rápido y la fatiga en este caso se produce en los músculos extensores de pierna, no en el arrancar y llegar y pegarle, sino cuando yo quiero salir para atrás, ahí es donde se quedaron sin pierna. Entonces, cuando tardé dos milésimas de segundo en salir, la pelota ya fue tres veces ya quedé afuera, ¿sí? Entonces, se trabaja lo que me decía Grace Winter que si es pierna o es brazo. Lo fundamental es pierna, pero en qué etapa, no el arranque, porque incluso si yo me tiro para adelante ya minimice la carga de pierna y llegué. La pista de joya es pequeña, o sea, no necesito hacer diez pasos para llegar. En cuatro pasos ya llegué, pero esos cuatro pasos los puedo hacer con inercia, pero el salir del golpe ese que di, empujar para atrás es cuadrice puro. Llega un momento que las piernas no responden y se quedan doblados y en un momento quedan apoyados en el suelo. De hecho, nosotros hicimos ese trabajo con los sonidos y llegaba un momento que se quedaba arrodillado porque le hacíamos hacer dentro de la pista después distintos recorridos en diagonal para un lado, diagonal para el otro, diagonal, distintas variables, distintas figuras geométricas, distintas fractales como dicen ahora. Entonces, en esos diferentes dibujos geométricos trabajaban diferentes porciones de grupos musculares. Entonces, lo capacitábamos para que en cualquier posición que tuviera que arrancar tenía las capacidades intactas entrenadas porque se trabaja primero la potencia para llegar y después se busca que ese trabajo de potencia lo pueda hacer 70, 80 o 100 veces. Tres veces lo va a hacer bien, pero después ya empieza a caer la curva porque necesitamos que lo hiciera todo el tiempo. En resumen, Arturo Álvarez fue campeón y fue número uno. Fue número uno. Sufría muchísimo, era impresionante, dejaba agua en el parque, en el suelo, pero ya les digo, parecía que caminaba por las paredes y por el suelo que iba, impresionante, impresionante el despliegue físico que hacía y era un espectáculo verlo jugar porque se lleva todo por delante, una potencia impresionante. Pero, claro, lo conseguimos a base de muchísimo sufrimiento, muchísimo sufrimiento, muchísimo esfuerzo porque en la alta competencia el sistema NIMSE, así como es benigno y considera todos los parámetros para recuperar una lesión, va desde la neurona mínima que tenemos activa a ir mejorando paulatinamente por milímetro, ir recuperando masa muscular y neuronas, así como es tan digamos específico en eso, el sistema NIMSE es sumamente intenso en la alta competencia, o sea, tiene algoritmos de trabajo, de combinaciones que hacemos que lo pueden hacer sumamente agresivos en cuanto a la preparación. Ya vamos a tratar el tema de rugby para que vean cómo es de intenso todo esto. Ahora les voy a hablar de una deportista que en nivel olímpico, hemos hablado de motocross, que hemos entrenado motocross, hemos entrenado windsurf, squash, que otro deporte hemos entrenado también, esquí acuático, a ver voy a tomar, hablando de agua. diferentes deportes, dentro de, pueden decir sí, pero cómo podés manejar los diferentes deportes, acuérdense que hemos hablado de geometría, hemos hablado de geometría, la geometría fractal, si lo buscan un poquito, busca patrones, todos los deportes tienen un patrón, cuál es el patrón del ser humano, todos los deportes los practica el ser humano, el ser humano tiene una característica, siempre va a utilizar todas esas características, por eso es que se hace el análisis estructural, el análisis estructural me da todas las variables que pueda tener estructurales la persona, después hay un análisis dinámico también que me va a dar pautas de dónde puede fallar la coordinación o el equilibrio de este deportista, aquí tengo Diana Saki, desde Catamarca, de Argentina, me felicita, bueno, le gusta la exposición, gracias por estar con nosotros, ahora estamos hablando de, es que estaba hablando se me tildó con el saludo, se me tildó con el saludo, bueno, de los diferentes deportes, sí, el patrón que hay entre todos los deportes es el ser humano, nosotros estamos haciendo el análisis estructural para ver qué variables salen de la media correcta para poder practicar exitosamente un deporte determinado, recuerden que el análisis estructural lo hacemos si a ustedes les interesa, pueden dejar un mensaje de voz aquí y lo conversamos para darle todas las pautas sobre cómo se hace la análisis estructural, también lo entrenamos online porque la análisis estructural me da pautas, después esas pautas hay que corregirlas, potenciar lo que está bien, mejorar o variar lo que está mal y eso se utiliza el sistema NIMSE de neuroinformación multisensorial y el sistema NIMSE se puede entrenar online también, tiene unas características que vamos dando pautas, de hecho algunas de las personas que están escuchando ahora son alumnos que están utilizando el sistema NIMSE online y lo están haciendo también digamos con diferentes pautas para ir activando todas las neuronas que necesiten porque en realidad es información no es un trabajo de fisioterapeuta que es fantástico pero tiene que ir presionar buscar el punto dar movilidad no, no el sistema NIMSE actúa sobre tus neuronas o sea lo que le interesa que percibas digamos la parte que hay que trabajar las neuronas que tengan un esquema corporal una percepción y eso se consigue hay gente que le cuesta un poco más hay gente que le cuesta un poco menos hay gente que es muy estructurada para andar hay gente que es más dinámica hay razas por ejemplo yo veo un brasilero un afro va caminando y va bailando veo un alemán y no va bailando va caminando o sea son diferentes sensibilidades el sistema NIMSE actúa sobre todas ellas y dar pautas tiene mecanismo para dar pautas para corregir todas estas variables les comentaba que bueno estamos trabajando sobre diferentes deportes el factor común es el ser humano entre los deportes que hemos nombrado de motocross de un ser deporte acuático deporte de pista de raqueta también tenemos hemos entrenado y estamos entrenando deportistas olímpicos el caso de Oksana Slivenko que es campeona del mundo de levantamiento de pesas de crossfit tres veces campeona del mundo y medalla olímpica medalla de oro en los Juegos de Pekín es alumna nuestra y estamos haciéndole ahora tenemos que hacer otra análisis cultural ella tenía un problema yo fui estuve en Moscú dando unas conferencias me comenta su problema estamos en las conferencias estas que le dolió la rodilla cuando hace un gesto en el levantamiento bueno hacemos un análisis estructural en su momento y vemos que había una simetría mínima casi nada en un dedo del pie y en una de las rodillas en rotación y en un dedo del pie entonces buscamos mira acá hay que levantar un poquito esto corregir esto modificar esto darle tensión a este músculo lo hicimos en el momento estamos ayer no teníamos mucho tiempo entonces hace el gesto ella de nuevo y fue muy gracioso porque empezó a hablar en ruso pero muy fuerte medio yo le digo a la traductora se enojó conmigo no dice se enojó porque dice que los últimos cuatro años estuvo con los entrenadores de Moscú y con los traumatólogos de Moscú de la actividad olímpica que ella hace y nadie le dijo que si ponía el pie de esta forma y modificaba la posición de la pierna de esta otra se le iba a ir el dolor ese y ahora levantó la carga y no le dolió nada bueno al otro día tenía la fila de gente para ver por problemas porque ellos trabajaban estaban los de levantamiento de pesa los de crossfit los que hacían fisiculturismo generalmente lo que me interesa es el tema deportivo el fisiculturismo es interesante porque da una masa muscular pero no es el perfil que nos interesa deportivamente competitivamente el crossfit es muy intenso el levantamiento de pesa que hace Roxana es muy intenso también son deportes muy muy interesantes y requieren muchas capacidades digamos en cuanto a voluntad es fundamental es fundamental ustedes ven una persona le ven el físico deportista y si acá hay perfil o no hay perfil hasta en la forma de moverse en la característica muscular que tenga se dan cuenta se dan cuenta que futuro puede tener ese deportista si hacemos una análisis estructural lo tenemos súper controlado y ahí de pronto hay gente que no tiene todos los perfiles pero se puede hacer hay deportistas que llegan porque tienen unas capacidades innatas excepcionales pero hay deportistas que se hacen depende el tipo de deporte las características de pronto el deportista que no tiene todas las capacidades para en cuanto a coordinación a fuerza o resistencia lo que sea no puede decir no voy a llegar va a tener que trabajar más que el deportista innato y posiblemente llegue más lejos porque tiene más expectativas y al saber que tiene limitaciones se va a esforzar mucho más yo a lo largo de mi carrera he visto deportistas jóvenes jóvenes con un futuro brillante impresionante este va a ser un Maradona 2 o va a ser tal tal deportista emulando a las medallas olímpicas del momento y no llegan y deportistas medianos que decían si puede llegar o no llegaron porque trabajaban 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 y con los sistemas de entrenamiento que hay ahora se puede hacer todo en laboratorio o sea se puede generar un deportista lógico hay una característica neuromotora que da una ventaja ¿no cierto? y da unas capacidades si yo tengo un jugador que me mide un metro sesenta no puedo pretender que me juegue al basque con jugadores de dos metros diez hubo un caso de un jugador que si tenía un metro no llegaba un metro setenta y jugó no sé si en Estados Unidos estuvo no recuerdo bien tenía una potencia increíble y una movilidad increíble y hubo otro caso ya vamos a ir al basque de un argentino que era uno de los hombres más altos que había en Argentina entonces claro lo llevan era de creo que era de misiones del norte argentino me parece que sí lo llevan a Estados Unidos a jugar al basque tipo que medía era el más alto que había en Argentina no recuerdo qué altura tenía perfecto pero era tan alto y sus movimientos tan lentos que cuando hacía picar o botar la pelota hasta que le volvía a él se la quitaban tres veces no servía era tan alto que no servía o sea no hay garantía de nada después este hombre terminó haciendo lucha tipo titán en el ring pelea de cash pero era más exhibicionismo que otra cosa porque era un gigante pero no sirvió para el deporte lo que bueno le mando un saludo a Grace que nos preguntaba sobre los dolores de pierna Gabriel Ledesma también te mando un saludo de rugby hablando de rugby entrenamos también bueno un equipo impresionante que era el taboren de rugby que salió yo lo he mencionado ya invicto en la primera rueda ganó todos los partidos eran eran unas máquinas pero así entrenaban también iban corriendo iban en el aire la fuerza que tenían la potencia caminaban por las paredes pero realmente caminaban por las paredes poníamos la amansadora que es el pack ese que se empuja lo poníamos cerca de una pared apoyaban la primera línea se apoyaba en la amansadora esta apoyaban los pies de la paredes y tenían que caminar para arriba para abajo para arriba empujar un poco siempre en la pared si flaqueaban se caían no había los abdominales en tabla que se hace ahora no no eso tenían que empujar y aguantar contra la paredes lo teníamos en serie temporizado también usamos el sistema de la base en INSE bajaban y tenían que salir en el sprint después de estar un minuto caminando por la pared tenía unos cuadris una potencia impresionante aparte una mentalidad ganadora totalmente de hecho el campeonato lo ganaron creo que en la primera rueda ya eran campeones y no no había era totalmente superior ese esfuerzo a cualquier esfuerzo que hicieran en el en el partido que es lo que se busca yo busco saturar al jugador en volumen de carga con intensidades para que cuando vaya al partido se divierta y eso sea un paseo el entrenamiento es un sacrificio a los deportistas no les gusta entrenarse la parte física pero es necesaria y es muy sacrificada pero cuando físicamente estuvieron muy bien se divierten en el partido volviendo a Oksane Livenko que está deportista olímpica trabajamos en la corrección de su problema y después bueno los sistemas que hay en un momento se me plantean me plantean que la forma de entrenar en Rusia es usar los sistemas clásicos de entrenamiento que incluso se usan en todo el mundo porque se sigue utilizando el lingote de hierro fundido para mover una máquina hay máquinas que tienen totalmente registrado el recorrido el ángulo están computarizadas en cuanto a la tensión que le doy a la velocidad todo pero sigo empujando pedazos de fierro en CM Body Fixer contemplamos diferentes opciones aparte del giarrito de hierro fundido estamos entrenando como hacíamos más de 100 años de lo que hace más de 100 años de hecho de hecho el kettle la bochita esa con la manija que se está usando que usan mucho en Rusia y se está usando en Europa y Argentina se puso de moda porque escuchen este dato es lo último que se usó si yo estoy haciendo contacto estoy haciendo perfecto hago ejercicio bárbaro porque lo encontraron en un barco fenicio hundido encontraron una bocha toda oxidada pensaron que era una vasija entraron a sacar vieron y sacaron todo el óxido que tenían es una pesa y después después viendo cosas de friso bajo relieve todo lo que había en esa época en esos momentos en las paredes de Grecia y todo esto se dieron cuenta que era una pesa y la reflotaron la pusieron de moda estamos empujando fierros que se utilizaban hace 800 años bueno esos sistemas tienen que cambiar y el seme body freezer tenemos varios sistemas alternativos a ese sistemas neuronales bueno los elastómeros ya ahora han tomado mucha vida pero lo hemos utilizado hace muchísimo tiempo nosotros sistemas temporizados hay muchos sistemas alternativos al pedazo de fierro ese entonces lo que ocurría me plantean en Rusia dice todos entrenan de mil atletas llega uno los otros se rompen en el camino ese uno sale campeón del mundo lo que sea porque es súper fuerte y después se hace entrenado cuando se hace entrenado se hace entrenado se hace entrenar con el sistema que él aprendió que fue campeón y rompe a mil atletas más hay que dar a uno y así va y así va dice entonces claro le interesó los sistemas que tenemos nosotros por eso es que seguimos en contacto y estamos utilizando todas estas estas variables que hay hay cosas que hay que tener en cuenta hay elementos que hay que tener en cuenta ya voy a hablar de otro deporte más ya nos queda poquito tiempo hay elementos que hay que tener en cuenta que es la ley de gravedad los músculos que tenemos van en función de la ley de gravedad si ustedes estuvieran en el espacio o si tuviéramos otra gravedad diferente los músculos no serían los mismos y si estuvieramos flotando en el espacio todo el tiempo necesitaríamos músculos o sea es una consecuencia de la ley de gravedad cómo los gestionemos cómo los incrementemos cómo los preparemos para distintos deportes o tener mayores capacidades es un tema que hay que tener muy muy en cuenta digamos las bases de donde venimos pero no podemos seguir empujando fierro ¿sí? hay muchas variables más metámonos un poquito dentro del ser humano ¿eh? el patrón de todo de todo de todos los deportes es el ser humano van a encontrar bicicletas van a encontrar lanchas van a encontrar motos van a encontrar tablas de ser y de windsurf van a encontrar raquetas de tenis hay muchísimos elementos pero ¿quién maneja todo eso? el ser humano el ser humano tiene una característica de hecho un libro que es uno de los libros que he escrito es el cuerpo humano manual del usuario porque si el ser humano es el patrón de todos esos movimientos de todos esos deportes no hay un manual que diga cómo tiene que usar su cuerpo cuando compran algo vienen con el manual compré un auto vienen con todo el manual sí el mantenimiento ser humano nada a nadie se le enseña cuando empieza a caminar se le enseña a caminar nadie se le enseña a correr por una cuestión de educación una cuestión social se te enseña a comer se enseña a tomar a manejarse socialmente ¿no es cierto? pero mecánicamente lo que tiene que utilizar como potenciador de sus capacidades no se le enseña de pronto si está haciendo un deporte específico cuando llegó a un nivel más bien alto tú dices ah mira tiene tiene capacidades vamos a corregirle vamos a corregir lo otro cuando ya está arriba pero la persona que tenemos que ir formando o desarrollando para que no tenga los problemas que tiene la persona digamos vida sedentaria una persona si estoy viejo ¿cuánto no tienes? 50 años no estás viejo estás mal usado o sea ha utilizado su cuerpo de una forma como iba intuitivamente o sea yo voy caminando si voy caminando fantástico no voy caminando fantástico de pronto hay que acomodar buscar equilibrio reacomodar todas las articulaciones todo eso y empezar a utilizar bien el cuerpo entonces va a tener 50, 60, 70 años y va a estar totalmente operativo de todo esto que estamos hablando cualquier duda que tengan ustedes o algún caso en particular me lo dejan en un mensaje de voz aquí abajo con respecto al libro recuerden que aquí hay un link donde ustedes pueden conseguir ese libro que también hemos escrito otro con Silvia Rabasa Tiempo Roto donde explica toda su situación digamos después de una lesión y yo explico en ese libro cómo hemos ido recuperando y cómo estamos trabajando sobre todo todo el esquema corporal volviendo a los deportes el otro deporte es el básquet dijimos que cada deporte tiene un talón de Aquiles en cuanto a la fatiga el básquet son gente muy alta tiene una característica un perfil y se manejan a unas velocidades ¿sí? ¿cuál es el reto? es convertir a una persona con una característica muscular y unas palancas muy amplias que tiene una cadencia de movimiento en que esos movimientos que una persona de un metro noventa o dos metros cinco se mueva con una persona de un metro setenta ¿sí? la persona de un metro setenta tiene una palanca tiene una velocidad de pronto si yo amplío esa palanca ya voy a tener otra velocidad otros vectores otros puntos de anclaje bueno de eso se trata ¿sí? hay que modificar esas características de la persona de dos metros cinco dos metros diez en una persona de potencia y explosivo pero ¿cuál es el problema en básquet? dijimos ¿cuál es el talón de Aquiles del básquet? si voy corriendo y vuelvo y subo y bajo y subo y bajo perfecto va en velocidad es pierna pero el problema real del juego del básquet hemos entrenado deportistas de básquet incluso hemos entrenado un equipo de básquet profesional también y el problema que teníamos era que bueno ahora se maneja en distintos tiempos pero con la fatiga ya no podían levantar los brazos entonces ¿qué pasa? no levantar los brazos no puedo recibir la pelota arriba y no puedo marcar entonces llega un momento que los hombros no me dan más y voy con los brazos acá y levanto una mano y la otra y un movimiento continuo de brazos para tapar para recibir pelota para tirar para lanzar al aro porque lo que ocurre tenemos jugadores cuando entrenaba básquet que tenía un punto en la pista de básquet en Argentina decimos cancha de básquet acá en Europa decimos pista de básquet tenía un punto donde él de ahí tenía medido y la fuerza que tenía que darle y todo y siempre llegaba ahí y hacía el triple en esa época todavía eran dobles porque un triple llegaba a ese punto tiraba aunque sea con los ojos cerrados y sabía que llegaba pero ¿qué pasa? a medida que se iba fatigando él seguía haciendo la misma fuerza tenía que hacer más esfuerzo para poder llegar al mismo rendimiento porque los músculos ya no respondían igual ¿cómo mejoramos eso? si él hacía 30 tiros en básquet se anota todo se mide todo es impresionante si hacía 30 tiros en tanto tiempo tratamos de hacer 60 tiros en tanto tiempo sufrió un poquito pero después tenía una eficiencia 100% el problema del básquet no es que me canso las piernas sino que me canso los brazos llega un momento que no puedo marcar no puedo tirar al aro entonces aparte de lo otro un clásico y subir y bajar correr un clásico pero el tema son los brazos como el motocross también en los brazos pero ahora vamos a ir a un deporte donde la fatiga no son los brazos vamos a hablar un poquito de fútbol nos queda poquito tiempo quiero hablar de fútbol y quiero hablar de rugby y de automovilismo voy a hablar muy poquito fútbol yo entrené muchos años de deporte fútbol profesional de AFA en Argentina y bueno cada puesto en el fútbol tiene su característica el defensor tiene una característica física incluso fíjense si ustedes van a la estructura no digo que es un jugador de básquet pero tiene esa característica el jugador del medio del medio campo tiene otra característica física incluso vascular y los jugadores delanteros tienen otra característica física incluso a nivel dijimos vascular voy a hablar muy poquito así tengo tiempo de hablar de otros temas el jugador que juega al medio de campo es Brady tachicárdico o sea su corazón hace tuc 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 trabaja muy lento ¿por qué? porque el trabajo de él es subir y bajar continuamente está haciendo trabajo de resistencia no hace grandes espring sube baja trabaja una media velocidad tres cuartos de velocidad y nada más los jugadores los winers juegan por las puntas los extremos hacen espring salen espring vuelven salen espring vuelven es un corazón más pequeño son tachicárdicos tienen mayor cantidad de pulsaciones en todos los equipos de fútbol donde yo he estado que hemos evaluado los jugadores la parte del cardiólogo todo el fisiólogo todo lo que se han en los estudios que se han hecho nos daba los jugadores del centro Brady tachicárdico los jugadores de los extremos tachicárdicos incluso los extremos defensores también tenían esa característica en el 78 Argentina salió campeón del mundo en el 79 80 el equipo donde yo estaba compró siete jugadores que habían sido campeón del mundo entrenaba yo y claro tenía una característica de esos jugadores impresionantes en cuanto a capacidades de entrenamiento y a calidad que tenía y había juegos actividades con pelota que podíamos hacer que con otros jugadores no los podíamos hacer otros jugadores tenían que recibir la pelota controlarla bajarla acomodarla y salir jugando ellos directamente recibían la pelota mientras iban corriendo daban el pase sin mirar a nadie y se la daban a los pies impresionante al otro jugador de su equipo o sea tenían una capacidad después de eso eran el campeón del mundo el jugador mundialista pero la tensión y la garra que tenían y las ganas que tenían era totalmente un escalón más de lo que se entrena normalmente y bueno la característica física también era diferente incluso la característica psicológica el jugador que juega en defensa en fútbol necesita los 60 70 metros que hay hasta la otra portería o hasta el otro arco si no tiene eso controla la pelota la recibe la controla sale jugando da los pases abre o arranca necesita esos 70 metros si a ese jugador lo ponemos cerca del área contraria ahí adelante donde tiene 30 metros o 25 metros recibe la pelota y se hace un nudo le da hasta claustrofobia no tiene espacio necesita psicológicamente todo ese espacio lo mismo ocurre con el jugador delantero psicológicamente se maneja en espacios muy cortitos por eso la característica de su corazón y de sus músculos si ese jugador lo pongo en la línea de defensa le doy una pelota y lo toma jugá y hace el gol va a ver que esos 70 metros para él se le va a hacer como 4 kilómetros no va a llegar nunca porque psicológicamente está acostumbrado a hacer 10 pasos o 15 pasos no más y terminar la jugada no está acostumbrado a correr 40 metros 50 metros tiene la capacidad de hecho se hace se hacen rotaciones se hace un montón de variantes dentro del juego pero me refiero que hay características físicas y características psicológicas de hecho con el sistema NIMSE hemos hecho un trabajo que recuerden que hablé de las las ondas alfa del cerebro para que no hicieran goles a pelota parada o sea tiros libres córner estaba un equipo se distraían hacían goles estaban distraídos utilizamos el sistema NIMSE activando las zonas alfa de entrenamiento con defensa y y delanteros que se relajaba durante 30 40 segundos se hablaba de una forma para que se fueran relajando bajando decibeles a nivel de ondas cerebrales se hacía la jugada se hacía una variante digamos de esos jugadores y se activaban neuronalmente muchísimo de hecho en ese equipo no hicieron más goles a pelota parada el sistema ese es una de las variables del sistema NIMSE de neuroinformación multisensorial que trabaja sobre las ondas alfa del cerebro que son las que utilizamos cuando nos estamos relajando recuerden cualquier duda que tengan o que quieran hacer algunas consultas aquí abajo me lo dejan en el mensaje de vos y sobre todo esto también estamos entrenando online o sea que cualquier necesidad que tengan los pueden ponerse en contacto por mensaje de voz o por la página web semibodyfixer lo del otro deporte que quería hablar era automovilismo ya le digo no es que sepamos mucho de todos los deportes sabemos mucho del ser humano el patrón de todo esto el factor común de todos los deportes del ser humano cuál es una demanda de un corredor de autos tanto de fórmula 1 como de fórmula turismo carretera fórmula que entrenamos en una época también entrené corredores ahora están súper atados súper enganchados en el auto van presionados van encerrados en el asiento envolvente de hecho acá tengo de Titi Piñero que me saludo un gran jugador de rugby de este equipo que yo les dije que ganó todo pero Titi era uno de ellos mi gran persona también lo que decía es que el conductor de automóvil de carrera digamos de alta competencia ahora hay una medida de seguridad impresionante de hecho cuando se pusieron un accesorio en el auto por debajo el fórmula 1 para que doblaran más rápido doblaba tan rápido que la sangre todo el sistema vascular hacía esto en el cerebro y volvía milésimos de segundos pero los dejaba ciego a los conductores por milésimos de segundos en una curva se pegaban contra todo entonces ya la máquina había superado la capacidad del ser humano o sea los astronautas se preparan para todo esto pero son otras demandas no me demanda que en la milésimos de segundo tenga que entrar en dos curvas más nosotros trabajábamos sobre toda esta variable a nivel neurológico y después los trabajos de fuerza uno de los problemas que teníamos era que tenían los corredores era el problema de las vértebras cervicales por la fuerza a la que se veían sometidos en las curvas tenían fíjense en los cuellos que tienen los corredores de fórmula 1 son unos cuellos así impresionantes porque tienen que sostener esas vértebras que no se muevan por más que lo tengan que los cascos que me soporte que esto que otro que son medidas extraordinarias pero el movimiento siempre se produce nosotros trabajamos mucho el trabajo de cuello pero no tanto en fuerza por un trabajo clásico si empujo si esto me puede venir bien para la amansadora para el escravo no sé estos son niveles estáticos estos son vectores que se están produciendo yo voy a hacer una curva pero la curva no es que hago así me voy para allá me voy para allá pero la curva hace esto se me ve que la curva va haciendo este este giro la tensión la tengo aquí la tengo aquí la tengo aquí la tengo aquí y me cambio en mi décimo segundo todos esos músculos se fueron activando entonces más allá de la fuerza es la activación neuronal que tengamos en esos músculos y eso lo hacíamos con con elementos de rotación sobre la cabeza y dando tensión este asincrónicos o sea que no había un patrón de movimiento entonces íbamos activando toda esa musculatura con el atómero con cosas de resortes hacíamos elementos para poder hacer en ese en ese momento uno de los corredores que tuve el honor pero triste triste honor porque lo conozco después de una lesión Juan Carlos Rizuto que corría en en corría en la contra Carlos A más o menos para que se den cuenta en qué categoría corría corría para Fiat en un momento se da vuelta el coche no pasó nada se dio vuelta volvió a quedar el coche parado pero con los cinturones de seguridad que se utilizaron en esa época no se movió no se pegó contra nada pero le permitió un pequeño movimiento de la columna pequeño movimiento hizo esto y cuando el auto volvió a apoyar hizo esto le tocó la médula en un punto bueno tuvo una incidencia en todo lo que sea pierna tren inferior todo eso lo operan la operación no dio soluciones y Juan Carlos se pone en contacto conmigo empezamos a trabajar porque la FIA después le dio vehículos para que él pudiera manejar el gran corredor pero para que pudiera manejar la ciudad con autos de calle total digamos se manejaba totalmente bien pero tuvimos que fortalecerlo salir de todas las escuelas que nos habían dejado las operaciones todo a nivel de tren superior a raíz de que Juan Carlos entrenaba con nosotros empezaron a venir todos los corredores de fórmula DAX de turismo carretera muchos de diferentes categorías y empezamos a entrenar bueno funcionaban bien funcionaban bien correr en auto depende de muchas cosas más allá de la parte física pero la parte física es necesaria para la fatiga del corredor bajan 4 o 5 kilos por carrera más allá de que sea invierno o verano la tensión que hay es impresionante necesitan imagínense que ustedes van por un camino de tierra moviéndose continuamente tienen que poner un cambio sostener el volante con una sola mano la fuerza que tengo que tener en el cuello en el cuerpo en los brazos en todo es impresionante entonces pero son fuerzas diferentes al de un levantador de pesa son ejes transversales la fuerza en un vehículo de carrera no es en un solo punto tiene distintos vectores por todos lados incluso cuando tienen los accidentes los vectores de control son totalmente aleatorios entonces tenemos que trabajar toda esa musculatura eso en cuanto a automovilismo y dijimos que ya la máquina en los vehículos han superado las capacidades físicas entonces hay velocidades donde no se puede pasar digamos para la demanda de pronto el cuerpo del ser humano se puede meter a una fuerza G determinada perfecto pues si van a pedir que después de esa fuerza G salga de conducción de un camino de curva no voy a andar bien me puedo preparar para todo pero depende que necesidades tenga hablando de rugby en un momento entrenamos con el sistema de neuroinformación multisensorial a un juego de los Pumas de Argentina el equipo de la selección argentina de rugby Pablo Garzón y usamos el sistema temporizado es un sistema que tiene una demanda física impresionante de cuanto a la voluntad normalmente si un deportista está levantando un deltoide digamos con 15 kilos el sistema de NINSE neuroinformación multisensorial tenemos una de las áreas es que temporice ese esfuerzo pero mide longitudes perímetros tejido graso tejido líquido intersticial y de acuerdo a eso me da la carga con que tiene que trabajar y después maneja el porcentaje de carga por ejemplo si yo tengo que hacer un trabajo de deltoide en un ángulo con 10 kilos 15 kilos normalmente una media que me da el sistema NINSE con esta característica entre 5 6 kilos y 7 como máximo a este deportista le dio 6 kilos creo que no llegó a 6 kilos y tenía que hacerlo en una cantidad de tiempo en un tiempo de recuperación con una intensidad una repetición y una velocidad determinada que lo acotaba por todos lados y en un recorrido trabajaba a los digamos dos minutos de trabajo como mucho le caían las lágrimas y subía ganaba de casi 5 milímetros 6 de volumen la intensidad era impresionante no podía mover los brazos del sobreesfuerzo estamos hablando de esfuerzo de 1 o 2 minutos pero le daba una potencia impresionante después se recuperaba todo bien y lo que comentaban es lo del rugby o de fútbol que lo han hecho también el sistema este que cuando los otros chocaban contra ellos rebotaban yo no sentía el dolor no sentía el golpe quedaban tan fibrosos pero sumamente ágiles porque las cargas eran mínimas la intensidad era máxima y lo que temporizamos esos esfuerzos en distintos ángulos en distintos vectores con sistema NINSE lo que generaba primero que le subía el umbral de dolor o sea ellos no sentían dolor era tanto lo que sufrían durante el entrenamiento porque digamos que la hipoxia que genera el movimiento digamos el incremento de temperatura que genera el movimiento muscular y la descarga neuronal es todo dolor ¿sí? pero claro al salir de esta de esta variable al entrar en el deporte en sí claro chocaban contra ellos no sentían nada ellos chocaban los otros rebotaban pero ya les digo tanto en rugby como en fútbol en los diferentes deportes una potencia impresionante muy muy duro el esfuerzo lo hicieron también algunos maratonistas triatronistas no maratonistas triatronistas y también tenían una potencia impresionante porque me sube también el umbral de dolor entonces todos esos deportes donde tengo necesito superar barreras de de fatiga de sobreentrenamiento esto es fantástico el sistema este les recuerdo cualquier duda que tengan me dejan un mensaje de voz aquí abajo estamos entrenando online y si tienen algún tema en particular que lo quieran mencionar también me dejan algún mensaje de voz en cuanto a deporte bueno hemos tocado muchos deportes hemos entrenado varios deportes más pero no nos da el tiempo ahora y les recuerdo el golf también hemos entrenado pero diversidad de deportes el factor común es el ser humano los deportes tienen sus variables tienen su digamos sus puntos de máximo esfuerzo su punto de máximo rendimiento si yo consigo esto voy a superar esto otro no todos los deportes se manejan en la misma línea de esfuerzo de hecho tenemos deporte de resistencia de potencia de fuerza de intensidad de deporte explosivo de atletismo ¿no es cierto? y todo todo esto de deporte en sí recuerden el factor común es el ser humano ¿qué es lo que me va a dar la pauta de si ese ser humano está apto para los diferentes deportes? una análisis estructural ahí veo todas las variables que puedo corregir el método el sistema para solucionar todos los problemas y para darle mayor intensidad al rendimiento es el sistema de neuroinformación multisensorial recuerden que todas estas variables se pueden entrenar online o sea no es privativo el hecho de que estemos a distancia una vez que ustedes conocen su cuerpo se les da la información tienen buen esquema corporal incluso es mucho más sensible el deportista que entrena online porque tiene que tener un control del cuerpo que lo consigue estamos entrenando online con gente mayor que por lo general hay una generación que no es de gimnasio una persona de 85 años no ha ido a un gimnasio como van ustedes ahora o los gimnasios que se conocen ahora yo tengo 64 años ya y los gimnasios donde yo iba cuando era chico cuando era niño eran precarios eran realmente eran cosas de acrobacia había una cama elástica había una escalera horizontal no había más cosas imagínense 64 imagínense una persona de 85 años esa persona está entrenando online también y tienen mayor esquema corporal digamos que una persona que está en el gimnasio todo el tiempo se dan pautas es muy simple es muy simple no es un mundo entrenar online se dan pautas se dan conocimiento del esquema corporal y se corrigen muchísimas variables incluso el análisis estructural se hace por medio de videoconferencia y en la página de análisis estructural que está con el consejo muy difícil de análisis estructural están todas las pautas para sacar las fotos para ver cómo se tiene que hacer el análisis estructural ese y cualquier duda ya les digo me lo dejan en un mensaje de voz aquí abajo bueno me voy a ir despidiendo me excedí en el tiempo gracias por estar con nosotros acompañándonos recuerden que estamos todos los viernes subiendo videos con entrevistas de deportistas que han estado entrenando siguen entrenando con el sistema NIMSE o gente que se ha recuperado con el sistema NIMSE todos los domingos estamos subiendo ejercicios específicos de determinados grupos musculares tanto de cardio digamos cardiopulmonares como musculares como acabo de decir si tienen alguna duda lo comentan por mensaje de voz si no se han suscrito al canal todavía lo pueden hacer también aquí abajo si les gustó este video me dejan un like y bueno nos vemos en el próximo video recuerden que el ejercicio es el alimento de los músculos de los músculos de los músculos de los músculos